En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, hijo de David, ejemplo de obediencia y de nobleza, tú eres modelo para toda la humanidad, ya que, como fiel cumplidor de la voluntad de Dios, hiciste lo que te dijo el Ángel del Señor. San José, hombre justo y lleno de bondad, que inspirado en el amor gratuito de Dios, te hiciste custodio fiel de la Virgen María y del Niño Jesús, para bien de todos. Santo José, modelo de Padre y Esposo, patrón de la Iglesia Universal, llamado Santo del Silencio, pues no se conocen tus palabras, tan sólo tus magníficas obras, tus actos de fe, esperanza y caridad, tu incondicional amor y tu especial protección, como encargado de la tranquilidad, paz y bienestar de la Sagrada Familia de Nazaret. Bendito San José, varón prodigioso, escogido por Dios, para ser el esposo de María Santísima y hacer las veces de Padre de Jesús en la tierra, tú que recibiste extraordinarias gracias, y que tienes un corazón puro y bondadoso, que sufriste junto a María por las necesidades de tu hogar, y que pasaste por grandes y graves dificultades, acógeme bajo tu patrocinio, dame tu singular protección y escucha mis peticiones, dígnate a consolar mi alma adolorida, que no encuentra descanso en medio de la angustia. San José, amable alentador de los afligidos, ten piedad de mi dolor y dame pronta solución a mis angustias y necesidades, enséñame a amar y a donarme como tú lo hiciste a tu familia, ayúdame a ser responsable en el hogar y a cumplir con las obligaciones con mis hijos, y que sea para ellos ejemplo de vida, amor y respeto. En cuanto puedas, honrable San José, intercede en el oblivio de mis preocupaciones y carencias, y poderoso como eres, haz que obtenga por tu valiosa intercesión este difícil favor que tanta desesperación hoy me causa. Ahora cuéntale a San José tu aflicción y pídele que te ayude a perseverar en la oración para solucionar tu problema. Muéstrate generoso conmigo, bendito San José, y mi ser quedará para siempre agradecido. No olvides, compasivo San José, que ninguna persona en el mundo, por pecadora que haya sido, sea defraudada en la fe y esperanza de Dios. A millones resplandecen las gracias y bendiciones por los que tú alcanzas de sus manos para los afligidos. Amigos, compasivo y poderoso San José, ruega por todas las familias del mundo, en especial por la mía, que pasa por dificultades. Muéstrate generoso conmigo, bendito San José, y quédate para siempre agradecido. San José, no me abandones nunca, y haz que, siguiendo tu ejemplo, todas mis obras sean para la mayor gloria de Dios, en unión con el corazón divino de Jesús, con el corazón de María Santísima y con el tuyo. Al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, es como yo quiero vivir. Ya no quiero, Señor, estar abandonado, descobijado y desprotegido. Yo quiero vivir amparado por ti, Señor Jesús, y protegido bien cerquita de tu sagrado corazón, porque estoy seguro que tú nos cuidas, y nos amas muchísimo. Como dice el Salmo, tú vives al amparo del Altísimo, y habitas la sombra del Todopoderoso. Así es como quiero vivir yo, amparado por ti, Señor. Quiero que tú seas mi guardián, mi protector, mi escudo y mi defensa. Quiero habitar la sombra del Omnipotente, y de esa manera estoy seguro que no habrá nada, ni nadie que me cause dolor. Nadie podrá lastimarme, nadie podrá hacerme temblar, porque tú, Señor, eres Todopoderoso, y tú todo lo puedes. Por eso, me dice el Salmo, el Señor, refugio mío y fortaleza mía, Dios mío, en ti confío, y lo repito una vez más. Refugio mío, Señor, no tengo a nadie más a quien acudir. No sé a quién pedirle protección, no sé con quién cobijarme. Por eso te digo, Señor, tú eres mi refugio, y eres mi fortaleza. Eres el baluarte, en donde me pongo a salvo, eres la roca firme bajo mis pies. Estoy seguro, Señor, que si tú te quedas conmigo, a pesar de lo difícil del camino, voy a tener fuerzas para continuar, para ponerme en pie y para seguir adelante. Oh, Señor Jesús, protégeme de todo lo malo, protégeme de aquellos que me quieren hacer maldad, y te pido que me cubras con tus plumas, para que así pueda hallar refugio en tus alas. Hace muchísimo tiempo que me siento inseguro y desprotegido. Por eso te pido, Señor Jesús, protégeme bajo la sombra de tus alas. Estoy seguro de que de esa manera podré salir victorioso. Podré estar tranquilo y mi corazón ya no llorará más. Señor, protégeme para que no haya temor en mi vida. Y como dice el Salmo, gran promesa, caerán a tu lado mil y diez mil a tu derecha. Pero a ti, ningún mal te alcanzará. Quiero, Señor Jesús, que esta promesa se haga verdad en mi vida. Que a pesar de que a mi lado, que muy cerca de mí, están sucediendo grandes tragedias, hayan grandes tormentas. Quiero, Señor, estar protegido. Cuida de mi familia, porque estamos en una situación peligrosa. Me da muchísimo miedo que algo nos pueda pasar. Sé que a tu lado, Señor Jesús, no me voy a tropezar, no me voy a caer y la plaga no me encontrará. La enfermedad no llegará a mi vida. Y mucho menos la desgracia, llegará a mi familia. Y mucho menos la desgracia, llegará a mi familia. Por eso confío plenamente en ti. En tus manos me pongo. Cobíjame bajo la sombra de tus alas. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.